Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a estudiar las preguntas indirectas. ¿Te preocupes si yo...? ¿Te preocupes? Estas dos preguntas enfocan dos situaciones muy particulares. Usa ¿Te preocupes si...? para pedir permiso. Bien. Pueden utilizar la pregunta indirecta ¿Do you mind if? para pedir permiso. If I, precisamente. O pueden utilizar ¿Would you mind to ask someone to do something? para pedirle a alguien que haga algo. Por ejemplo, una conversación pudiese darse de la siguiente manera. Mira, supongamos que ustedes están en un salón con un profesor o pueden que estén en un banco y de repente les suena el teléfono. Están recibiendo una llamada. Si están en un salón, le preguntan a su profesor. Si están en un banco, le preguntan al vigilante o la persona que esté allí en el banco con los clientes, si puede responder el teléfono. La pregunta sería de la siguiente manera. ¿Do you mind if I answer my phone? ¿Te importa si respondo a mi teléfono? Es decir, respondo la llamada. ¿El profesor o el vigilante le diría No, go ahead. No, adelante. Cuando le dice no, adelante, quiere decir que no me importa. Hágalo. Tiene el permiso de hacerlo. Puede decirle también, yes. Si estamos hablando del profesor, puede que le diga, yes. The test hasn't over yet. Sí. El examen no ha finalizado aún. Lo que quiere decir es que cuando la persona le pregunta, lo principal de esta primera parte le importa, evidentemente sí le importa porque el examen no ha finalizado aún. Quiere decir que si responde o no responde el teléfono, pues evidentemente no, no lo puede responder. Sí le importa al profesor que la persona responda el teléfono porque estaría rompiendo las reglas del examen. Con would you mind estaríamos también haciendo una pregunta indirecta, pero para pedirle a alguien que haga algo. En algunos casos esto es como una forma muy educada de pedir favores. Por ejemplo, en una conversación, si por ejemplo estamos en la cocina, puede ser que una madre le dice a su hijo, would you mind helping me in the kitchen? ¿Te importaría ayudarme en la cocina? Ese hijo en cuestión le puede decir no, not at all, no, no del todo. Quiere decir que no le importaría si la puede ayudar, no del todo, pero sí le ayuda. O le puede decir yes, I need to finish this homework, mom. Sí, necesito finalizar esta tarea, mamá. Entonces, si le dice yes, es porque sí le importaría, le importaría más invertir su tiempo en la tarea que debe penalizar. Cuando decimos estas preguntas indirectas, como verán, hay dos énfasis, hay dos verbos. Do you mind if I? Tengo el verbo mind. Y luego tengo take some cookies, tengo un segundo verbo. El primero que se menciona es el que me permite solicitar en este caso el permiso. Do you mind if I take some cookies? ¿Le importa si agarro algunas galletas? Si las galletas son mías, pues yo les puedo responder no, don't worry. No, no te preocupes. No me importa, agárre las que necesite. Pero si las galletas no son mías, entonces yo les puedo decir yes, sí me importa. They aren't mine. Esas no son mías. Entonces, pues, no agarre ninguna, porque si no, nos metemos en problemas. Would you mind opening the window? Enfocándonos con el would you mind, diríamos en este caso, ¿le importaría abrir la ventana? No hay problema. It seems like it's warm outside. No hay problema. Parece que está cálido afuera. No tengo problema en abrir la ventana. Puedo hacer eso por usted. O puedo decir, yes, it's raining outside. We're going to freeze. Sí, está lloviendo afuera. Nos vamos a congelar. Entonces, si me dicen, ¿te importaría abrir la ventana? Sí, sí, sí me importaría por estos motivos. Ya lo que nos quedaría para hacer alguna práctica, podemos imaginar lo siguiente. Imagine you're visiting your colleague's home. Ask for permission and favors to do these things. Tenemos seis supuestos. Les voy a ayudar con algunos. Digamos que el supuesto es hacer una llamada rápida. Si yo quiero pedir permiso para hacer una llamada rápida, puedo enfocar la siguiente pregunta. Do you mind if I make a quick call? Si quiero pedir que alguien haga algo por mí enfocado a una llamada rápida, diría, Would you mind lending me your phone to make a quick call? ¿Le importaría prestarme su teléfono para hacer una llamada rápida? Entonces, me puedo permitir hacer las dos preguntas. Vamos con use your bedroom. Do you mind if I use your bedroom? ¿Le importa si yo uso su baño? Estoy pidiendo permiso para usar el baño. Ahora, si lo vemos desde una forma indirecta, pidiendo que alguien haga algo por nosotros, sería algo como, Would you mind lending me your bedroom? ¿Le importaría prestarme su baño? No, no me importaría. Adelante, úsalo. Si quiero pedir permiso para cargar mi teléfono, ya que lo tengo descargado, entonces puedo pedir permiso de la siguiente manera. Do you mind if I charge my phone? O puedo decir, Would you mind charging my cell phone battery? Le pediría a alguien que ponga mi teléfono a cargar. Hey, Luis. Hey, Marta. Would you mind charging my cell phone battery? ¿Cómo harían ustedes los otros cuatro supuestos? Answer the door for me. Make some coffee. Help with the dishes. Don't stop studying yet. Remember to keep practicing. And don't forget to be on time next class. Bye. ¡Gracias!